Nuevamente estamos ubicados, continuamos aquí ubicados en la carretera que conduce de Comeyagua al municipio de Ajuterique y es que hace unos instantes brindamos información de que aquí en este sector pues había una toma de este tramo carretero que conduce a municipios como Ajuterique, Lejamaní, acá hay aldeas como Liconas, aquí se encuentra Jarín, etc. Aquí se encuentra tomado por transportistas que están en contra de que los taxistas de Comeyagua y La Paz hagan carreras a estos municipios ya que mencionan que hay una competencia de leal. Estamos todavía en este sector y ustedes pueden observar que ya la Dirección de Vialidad y Transporte se encuentra en esta zona, están platicando, están poniéndose de acuerdo para poder liberar este paso o llegar a algún acuerdo de alguna reunión en cualquier momento con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y obtener una respuesta rápida a esta exigencia que los transportistas tienen este día aquí en este sector. Repito, la ruta de transporte que está manifestándose esta mañana es la ruta que conduce de Comeyagua a Ajuterique, La Paz y Lejamaní. Ellos atienden a esta zona y le están protestando porque mencionan que los taxistas vienen a estos sectores a cada rato, a cada momento con el mismo valor, pero que no respetan las rutas en este lugar. Las personas que vienen de Ajuterique, Comeyagua y viceversa están caminando por esta zona porque, repito, no hay paso, no hay transporte. Estaremos al tanto cuando ya se libere esta zona, este sector. Mi contacto con ustedes, Estudios David Matute en cámaras. Adelante. Bien, muchas gracias Lenin Acosta y mucha atención a más informes.